¿Cómo está la situación económica en nuestro país? Hoy utilizamos el termómetro para medir aquello y bueno, qué mejor que hacerlo con especialistas en la materia. Quiero agradecerles la gentileza que tienen de venir a compartir unos minutitos de su noche a dos queridos amigos, a dos personas a las que valoramos muchísimo y con las que seguramente vamos a tener una interesante charla. Quiero en principio saludar a Roxana Señas, ella es economista y está con nosotros esta noche después de mucho tiempo. Roxana, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación, una vez más gracias por la confianza y yo siempre presta para poder acudir cuando ustedes me llamen. Muchísimas gracias. Igual le damos la bienvenida al doctor Horst Greve, que también es economista, por supuesto, un hombre de una larga, larga trayectoria también en el ámbito político en su momento y hoy, bueno, pues en el ámbito económico. Doctor Greve, un placer tenerlo acá y gracias como siempre por aceptar estar acá. Muchas gracias Gringo por la invitación, me parece un honor venir y estar acompañado de Roxana y que veamos un poco este complejo panorama de la economía. Complejo panorama de la economía, ya está, ya jugó un poco su carta el doctor Greve. ¿Es complejo, Roxana, el momento de la economía de Bolivia? ¿Cuál es tu valoración? Sin duda es complejo, pero no solamente el de Bolivia, sino también el mundial. Estamos en un contexto internacional bastante complejo, ciertamente, con augurios incluso de los aguereros del capitalismo como el FMI que dicen que vamos a tener importantes problemas en inflación, inflaciones bastante elevadas en varios países, pero además con posibilidades de recesiones, eso quiere decir que además de la inflación la gente va a sufrir porque no va a encontrar tampoco qué comprar. Entonces, realmente sí tenemos un panorama complicado, pero como digo, un panorama complicado de Bolivia dentro de un contexto internacional que es importantísimo ponerlo así porque no nos tenemos que mirar el ombligo. Es decir, nosotros estamos dentro de un sistema, dentro de la economía internacional también y entonces ahí hay un tema complicado y por lo tanto no podemos pensar que no nos va a tocar en absoluto, aunque hemos sido de los mejores países que han sabido manejar tres temas, tres contextos internacionales y uno más interno, que realmente lo hemos hecho bastante bien en comparación con otras economías. De acuerdo, cuando usted habla de complicado momento, ¿a qué se refiere, doctor Greve? Bueno, a la preocupación mayor que hay en el mundo, que se llama la guerra en Ucrania, que es un episodio, es una circunstancia no prevista desde hace varias décadas, el 23 de febrero del año pasado todavía había quienes decían no va a haber una invasión de Rusia en Ucrania, sin embargo al día siguiente han invadido ese país y ya la guerra dura un año y obviamente las consecuencias de la guerra han sido enormes. Entonces yo creo que nos han afectado a todos los países, en primer lugar obviamente el sufrimiento en Ucrania, pero después todas las complejidades que han tenido que hacer los europeos para preparar su defensa, apoyo a Ucrania y después la adopción de sanciones, ya van 10 paquetes de sanciones a Rusia por parte de la Unión Europea y eso ha traído repercusiones en el sistema internacional, han subido los precios de la energía, de los alimentos, de los fertilizantes y esa es una mala noticia grave para nosotros porque han subido las importaciones de carburantes en valor al doble en 2022 de lo que eran en 2021. Entonces en este caso se puede hablar realmente de un shock externo. A mí no me gusta hablar de shocks en el contexto económico normalmente, pero en este caso sí se trata de una verdadera situación inesperada que ha demandado una serie de respuestas, algunas de las cuales supongo que están todavía pendientes porque no es algo que se ha generado en el país, ha acontecido en el exterior y ha impactado sobre nuestra economía y eso hay que manejar, hay que administrar esa situación de la cual no tenemos control de ninguna clase excepto aquella parte que es pensar en los cambios que están ocurriendo a partir de la guerra de Ucrania pero que ya empezaron antes en el orden económico internacional, más allá, en el orden geopolítico internacional. Entonces estamos viviendo una verdadera época de cambio y un cambio que no tiene en este momento expectativas muy claras en qué dirección se va a mover, salvo algunas cosas ya relativamente evidentes y detectables, que es la fragmentación del orden internacional. No vamos a ir a un solo orden, vamos a tener dos hasta tres con reagrupamientos de países, nuevas relaciones entre los países, alianzas que se forman, alianzas que se descomponen. Es un mundo muy complejo el que hay afuera y eso obviamente repercute sobre una economía tan abierta como la boliviana. De acuerdo, hablemos un poquito, si vale el término, de cuán preparados estábamos. Me llama un poquito la atención y se los voy a decir con franqueza que no hayan hecho ninguna alusión a la pandemia, que si bien está viviendo sus últimos momentos, aparentemente, también sin duda ha sido un elemento externo, imprevisto, que nos sacudió muy duramente. Son tres aspectos que hay que tomar en cuenta en simultáneo. Es la guerra, es la pandemia y es el cambio climático. Correcto. Los tres aspectos son los más importantes que hay y si hay campo para otro tema más son las migraciones. De acuerdo. ¿Cuán preparada estaba Bolivia o la economía boliviana, si se quiere, para justamente afrontar este tipo de imprevistos? ¿No? El doctor Greve ya lo ha descrito, cuando menos cuatro el ha identificado, pero quizás los más importantes, digamos, a primera vista serían la guerra, ¿no es cierto? Y obviamente el tema de la pandemia, tan extenso, tan largo, ¿no? Dos cosas creo ahí puntualizar, creo que es importante. El tema de la OTAN no es un tema que se vino de un día para otro. Creo que el tema de Rusia, del conflicto de Ucrania, no ha sido algo tan tan inesperado, ¿no? Es algo que más bien se ha venido dando y han habido avisos de Rusia durante varios años. Es decir, creo que no era algo tan inesperado. Por otro lado, lo que sí también es importante, ¿cuán preparados estábamos? Bueno, estábamos lo suficientemente preparados como para haber dado, hecho frente a tres elementos, a tres circunstancias importantes que nos habían golpeado como economía, ¿no? No nos vamos a olvidar tampoco del 2019. Es decir, el 2019 se da un golpe de Estado en el país que deja muchos sectores, además de la desinstitucionalización, deja muchos sectores a la deriva, muchos sectores productivos, sobre todo los estatales, sin ninguna posibilidad de reacción, realmente en una situación muy mala, ¿no? En el déficit fiscal, en los niveles, en los temas macroeconómicos, en el tema de corrupción. Es decir, el Estado queda realmente muy maltrecho después del golpe de Estado. Entonces, esa es una situación importante que se tiene que enfrentar en el 2021 y a partir de eso también se genera la reactivación. Obviamente, la pandemia tan mal administrada como ha estado en el 2020 será el otro elemento que va a venir a incrementar lo que teníamos que afrontar, ¿no? Y sobre eso, que ya se estaba saliendo, que se estaba intentando ya generar crecimiento, los indicadores macroeconómicos en el 2021 habían realmente revertido todo lo malo que estaba en el 2020, ¿no? En la tasa de crecimiento, en la inflación, en la reducción de la pobreza, en todos los indicadores importantes para este gobierno, efectivamente para la población, efectivamente se había logrado revertir, ¿no? Volverlos positivos. Sin embargo, efectivamente el 23 de febrero del 2022 viene el conflicto bélico de Rusia contra, bueno, Ucrania, contra la OTAN, como queramos llamarlo, y eso obviamente también nos va a venir a golpear económicamente. Frente a estos tres elementos tan fuertes, uno tras otro, ¿no? A nuestra economía boliviana, la economía boliviana sale el 2022 con una de las inflaciones más bajas del mundo, con una tasa de crecimiento por encima de lo que el mismo Fondo Monetario había identificado, es decir, salimos frente a cómo se encuentran otras economías, salimos muy bien parados, ¿no? Entonces creo que cómo hemos estado preparados, cómo nos hemos enfrentado a esto, cuán preparados estábamos, realmente estábamos preparados porque el modelo económico social comunitario sí preveía la posibilidad de que un shock externo pueda venir y nosotros podamos responder de determinada manera. Y eso es a partir siempre de la inversión pública del sector del Estado que va a velar por la población y, por otro lado, también, bueno, de todos los créditos que se han empezado a dar y de todos los indicadores macroeconómicos que se han podido estabilizar desde el 20 y el 22. Entonces creo que más bien como hemos enfrentado, lo hemos enfrentado de la mejor manera posible ante una eventualidad realmente crítica, ¿no? De acuerdo. Doctor Breve, la misma pregunta, ¿cuán preparada estaba la economía, el país, para afrontar esto? Bueno, yo tengo una matización respecto a la información que nos transmitía Roxana porque efectivamente hemos sufrido una serie de perturbaciones de gran intensidad en los últimos años y ahí creo que se ha agudizado un problema que venía de más atrás. El cambio de tendencia de la economía boliviana es en 2014. Desde 2014 hemos venido perdiendo reservas, hemos venido todos los años sistemáticamente acumulando déficit fiscal. Yo entiendo que en los años 2017-2018 la decisión fue continuar con el modelo de una manera bastante dogmática y se preparaban para las elecciones puesto que nadie cambia sus orientaciones de golpe a los últimos dos años de gobierno. Normalmente se deja para el siguiente gobierno la corrección de todos los problemas que se presenten y está ocurriendo también ahora. Entonces, vienen las perturbaciones, las dos que ha mencionado Roxana, las situaciones absolutamente irregulares, perturbadoras del 2019, la pésima política económica, la conducción errada del Estado, el desastre de gobierno que fue el gobierno de la señora Áñez y que dejó una situación bastante deteriorada. Eso generó que en el 2020 la caída de la economía fuera de casi 9% en la tasa de crecimiento. No es de extrañar que en el 2021 hubo un salto muy alto que se llama rebote porque es un resorte, cayó y cuando cambiaron un poquito las circunstancias vino un rebote que fue impresionante de cerca del 6%, o sea, recuperamos de los 8 o 9% perdidos aproximadamente 6. Por lo tanto, podemos hablar recién a partir del 2022 en que empezamos a movernos en nuestra nueva normalidad, que es una normalidad en la cual hay que modificar las orientaciones centrales porque los fundamentos de la economía han cambiado. El hecho de que el país tenga déficit en materia de hidrocarburos es una novedad. El hecho de que el gobierno no tenga las divisas en su poder original y tenga que comprarlas en el mercado cambia la calidad de la gestión en el ámbito monetario cambiario. Es lo que tienen Argentina y muchos otros países que no generan divisas en el propio seno del aparato estatal porque no tienen exportaciones propias de empresas. Entonces, el país tiene la situación modificada a partir del año 2023, que se ha hecho notoria, tiene que salir al mercado a comprar divisas para poder financiar su gasto en importaciones y en otros usos que se le dé a las divisas, pago de deudas y demás. Eso coloca a la gestión de la economía en una perspectiva diferente de la que hemos tenido hasta ahora. La holgura de divisas que tuvimos entre 2004 y 2014 no se repetirá. Mientras el sector de hidrocarburos no vuelva a tener la dinámica y la dimensión que tuvo en esos años, vamos a ser dependientes de una generación de divisas, pero no de rentas, porque los hidrocarburos generaban divisas, pero también rentas fiscales. La minería que ahora ha tomado la aposta en materia de primer sector exportador no genera rentas. No hay renta minera en el sentido de los superávits que tenía el sector hidrocarburos. Y eso obliga a una gestión diferente. Por lo tanto, yo creo que ahí, en lugar de pensar que es una ignominia eso de decir tenemos que cambiar el modelo porque ha cambiado el mundo, hay que asumir la realidad tal como es. Hay que cambiar la manera de gestionar la economía por cambios externos y una demora en hacer los ajustes en el país. De acuerdo. Sobre estas últimas apreciaciones que hace el doctor Greve, después les voy a pedir a ambos que hagan una especie de qué es lo que se debería hacer, digamos, para que esto no se vaya complicando. Bueno, Roxana, en principio, entonces, apunta el doctor Greve como lo nuevo en 2023, este déficit en hidrocarburos y este hecho de que sea el gobierno, el Estado, el que tiene que salir a buscar los dólares en el mercado. Eso y obviamente otras consideraciones que se quieran hacer. Ok. Hay, bueno, ciertamente hay muchas cosas que están cambiando. De hecho, simplemente una puntualización. El hecho de que la tasa de crecimiento del 6% del 2021 haya bajado, digamos, a una tasa del 4.3% aproximadamente el 2022, denota ciertamente que ha habido un cierto efecto rebote, pero sin duda también que ha habido una buena respuesta del gobierno porque una tasa de crecimiento del 4.3%, cuando ha habido además un problema de un conflicto bélico internacional que ha afectado específicamente a uno de los temas más neurálgicos de nuestras exportaciones, de nuestra producción, del valor producido por nuestra sociedad, que es el tema de los hidrocarburos, evidentemente denota que el modelo sí funciona. De hecho, la base sobre la cual el modelo se está afianzando, había dicho hace un momento, es la inversión estatal, pero también es la demanda interna. Y la demanda interna se va a fortalecer siempre y cuando no debilitemos al pueblo, a la gente, a la gran cantidad de gente. Creo que ese es uno de los temas. Y eso es a través de la disminución de la desigualdad. Los índices de Gini también han caído de manera importante. Y ese tipo de modelo, esa visión del modelo que se basa en la nacionalización de los recursos naturales, creo que es un modelo importante. De hecho, ciertamente, la minería no nos trae los mismos recursos porque no está nacionalizada. Porque justamente el modelo económico que va a regir, el régimen económico que va a regir a este sector, es un régimen económico diferente o interpretado de una manera diferente de la que se le interpreta en los hidrocarburos. Por lo tanto, esa acumulación de valor no puede llegarse a generar a partir de los minerales, pero sí se lo hace a partir de los hidrocarburos. Por otro lado, también el cambio, y por ahí va la respuesta que a mí me parece importante, respecto de qué viene hacia el futuro, cómo deberíamos enfrentarlo. Por otra parte, tenemos un manejo no ortodoxo de la política monetaria. Ya hay bastantes analistas económicos de mercaduría internacional que nos han dicho, bueno, la heterodoxia o la ortodoxia, ¿no es cierto? Cuando uno dice política monetaria ortodoxa, está hablando de que si tenemos posibilidad de inflación, o tenemos inflación, la manera de bajarla va a ser a partir de políticas monetarias restrictivas. Esto quiere decir incrementando las tasas de interés, lo que la mayoría de los países en el mundo están haciendo ahora. Los bancos centrales están optando por incrementar muy fuertemente las tasas de interés para rebajar la inflación. Sin embargo, en países de América Latina, por lo menos, estamos hablando de Chile, Colombia, Brasil, este incremento, además desmedido de las tasas de interés, no está llevando a un decremento en la tasa de inflación. Por lo tanto, el tipo de política monetaria, de política económica ortodoxa, que no la utiliza nuestro gobierno, en nuestro gobierno más bien es no solo heterodoxo, sino además bastante más reflexivo y crítico ante este tipo de políticas, está dando mejores resultados. Y lo han comparado, han dicho, ¿cuánto es la inflación en Chile? ¿Cuánto es la inflación? ¿Cuánto va a ser la tasa de crecimiento? Y en esa comparación, claramente, Bolivia sale ganadora, no solamente en tasa de crecimiento, sino también en la inflación acumulada, que va a ser de nuevo una de las más bajas del continente de América Latina. Entonces, ahí está en la práctica cómo se está llevando a cabo la política monetaria. Por otro lado, el tema de las divisas. Ahí hay un tema importante. El Banco Central ya ha anunciado 240 millones de dólares que va a poner a disposición para que no haya un exceso de demanda de divisas, para que ahí no haya una presión sobre el tipo de cambio. Y eso ya lo ha puesto a disposición, sobre todo, del sector empresarial, para que no se generen estas expectativas que están empezando a ser generadas de manera política, de manera discursiva también, por los otros sectores, para que efectivamente exista una presión sobre el dólar. La economía es muy sensible ante las expectativas. Entonces, eso es algo que sí hay que cuidar y el gobierno efectivamente lo está haciendo. Entonces, ya ha empezado a tomar medidas para que esto no genere esas expectativas que efectivamente lleven a una presión real sobre nuestro tipo de cambio. Las reservas internacionales, volvemos a hablar del tema de una política cambiaria, en este caso una política de reservas internacionales que sea más ortodoxa o no. En el sentido de que las divisas, la divisa debería ser el dólar estadounidense. Entonces, nuestro gobierno en cierto momento, como muchos otros gobiernos, ha optado por tener reservas internacionales no solamente en dólares, sino también en oro. Y de ahí viene el tema de la ley del oro, para que se pueda cambiar y generar liquidez a partir de ese tipo de reservas. Pero, ¿por qué se va al oro y se va un poco menos a las divisas? De hecho, hay muchos países que en este momento, y uno de los problemas es justamente las sanciones que le han impuesto a Rusia, ahora no se puede hacer, Rusia no puede hacer transacciones en dólares, por lo tanto tiene que hacer transacciones en otras monedas. Eso también está fortaleciendo a las otras monedas, es decir, ya existen otro tipo de transacciones en otras divisas. Sin embargo, evidentemente, el oro sí es una reserva de valor, por lo tanto también se lo utiliza para ganar. Y eso es parte de nuestras reservas. El tema de las divisas es un tema coyuntural, pero las reservas internacionales están alrededor de los 3.800 millones de dólares. Bien. Doctor Greve, a partir de su diagnóstico, ¿qué recomendaciones habría que hacer para ir enrumbando la cosa? Yo creo que deberíamos coincidir todos en que es un momento que exige una creatividad diferente diferente a la del pasado a la hora de encarar los objetivos de la coyuntura del corto plazo a partir de los problemas que están presentes. En ese sentido, inflación baja. Lo que tenemos es inflación sofocada, porque están los subsidios que hacen que los precios de determinados productos, empezando por la energía, siguiendo con alimentos y siguiendo con otros componentes de la canasta que hace al IPC, al índice de precios del consumidor, no se mueven. Entonces, para mantener esos precios bajos estamos acumulando déficit fiscal, porque eso le cuesta al Estado, que es una medida que protege a los más pobres, a los que tienen menos capacidad de ingresos, por supuesto, por supuesto, pero hay que combinar diferentes objetivos. No podemos mantener esta situación de 4.000 millones de dólares anuales de importación de carburantes. Hay que arreglar el tema de los carburantes, porque es un valor el que está ahí, no una cantidad. Y además está saliendo una parte del diésel y la gasolina subsidiados al Perú, en cisternas que se está yendo. Estamos subsidiando al Perú con un precio de los carburantes que es en el Perú cuatro veces más alto que en Bolivia. Obviamente es el negocio del siglo para cualquiera que lo emprenda, ¿no es cierto? Eso hay que corregir y hay varias medidas para hacerlo. Entonces, yo creo que la inflación está en una situación en la cual el trauma inflacionario que acumuló la sociedad boliviana ha dejado de ser tal, pero puede regresar. Hay que evitar que eso ocurra. De tal manera que manejar, pero de una manera que no cause otros problemas. Si focalizamos únicamente en la inflación, generamos toda una serie de desajustes en otros lados porque suben los costos y la inflación no va a ser por los hidrocarburos, los alimentos, sino va a ser por otros componentes del consumo de la sociedad. En segundo lugar, yo creo que hay que tratar de darse cuenta que la demanda interna en una economía de 11 millones de habitantes con un per cápita de aproximadamente 3.000 y tantos dólares no da para grandes emprendimientos industriales. Es demasiado pequeña la economía boliviana y es la más pequeña de América del Sur y no ha cambiado esa situación respecto a los cinco países vecinos en los últimos 40 años. Seguimos ahí atrás y esas comparaciones de tasas de crecimiento no son las correctas si no se pone también la dimensión de la masa de la economía que tenemos. Entonces, yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo de promover integración económica con los países vecinos y tratar de encontrar mecanismos para llegar con mejores exportaciones a este país. Vendemos soy y derivados, fruto de las preferencias de la comunidad andina. No es por productividad propia que tenemos, sino por una competitividad administrativa que se nos otorga por ser miembros de la comunidad andina. Entonces, yo creo que todos estos elementos que son irregulares de nuestra economía, la informalidad en el sistema general del país hay muchos más dólares de los que administra el Banco Central. El Banco Central administra una parte de los dólares. Otros dólares están fuera incluso del sistema financiero. Están en cajas fuertes, en circulación de los individuos, etc. Y hay que crear un incentivo para que esos dólares entren al sistema financiero legal. La informalidad de la economía, que es una bondad para la política, porque son públicos cautivos con los cuales tú puedes contar mediante bonos y una serie de cosas para que voten por ti cada cinco años, pero en la práctica real del país, la informalidad es un problema al que hay que superar de una manera ordenada, generando incentivos. Nuestro enfoque en todos los aspectos en Bolivia es castigar. El que abre su boca y dice que hay que hacer de dólares cinco años de presión. Esto es una locura esa. Hay que hacer incentivos para que la gente cambie su conducta. Meter más y más penas mediante la aplicación del sistema judicial no corrige los temas. La sociedad se va acostumbrando a que hay ruido de muchas sanciones y muchas penas que después se las puede arreglar con los jueces. En cambio, los incentivos reales pueden hacer que la economía y los agentes económicos cambien su conducta. Hay que generar más confianza en la situación del país. No estamos en un nivel catastrófico, ni mucho menos. No hay necesidad de medidas traumáticas. Hay que gestionar. Lo mismo que pasa con el automóvil. Tú no puedes manejar con el pedal del acelerador trancado y sin mover tu volante. Tienes que manejar el volante, la caja de cambios, el freno, todo. Y con eso entonces tenemos la gestión compleja. Y hay que hablar con la gente. Hay que hacer acuerdos con sectores importantes. No solamente con aquellos que son una base popular, una base política, sino también con aquellos que forman parte de la economía, toman decisiones de acuerdo a sus intereses. Hay que tratar de convencerlos que les va a ir mucho mejor si la economía se estabiliza. De acuerdo. Rosana, ya para ir cerrando, por favor. Las últimas reflexiones. Bueno, en realidad yo tengo una visión un poco más, sin duda, más del modelo, de nuestro modelo. Yo creo que al margen de, en realidad, en contrario a que se tenga que cambiar de modelo o abrir la economía, bueno, que de hecho tenemos una economía abierta, no tenemos una autarquía ni mucho menos, pero realmente lo que considero es que tenemos que generar más posibilidad de acumulación de valor. Sin embargo, esto tiene que hacerse a partir de lo que tradicionalmente también siempre hemos hecho. Es decir, vamos a ir a nuestros sectores, a nuestros sectores generadores de recursos, a los recursos naturales, pero ahí tenemos, por ejemplo, el tema de la minería, tenemos el tema del litio. Por cierto, el próximo año vamos a batir récords en exportación tanto de uria como de carbonato, de potasio. Estos dos elementos mostrando que la economía no está cerrada, ¿no es cierto? Pero es importante quién va a ganar con ese negocio. Y ese es el símbolo, el signo de la nacionalización. Es lo más importante. ¿Y por qué es lo más importante? Porque al generar ese valor nosotros tenemos oportunidad de hacer crecer la economía, ¿no es cierto? A partir, ciertamente, de decisiones que vamos a tomar de manera soberana. Es decir, vamos a tener más control sobre nuestras variables macroeconómicas. Y en ese sentido, quien debería seguir los pasos del régimen de hidrocarburos debería ser ciertamente la minería. Creo que ahí tenemos una debilidad. Efectivamente, se escapan los dólares, por decirlo de alguna forma. Y ciertamente ahí es donde deberíamos tener más control. Eso nos va a generar mayor posibilidad como lo que ya ha hecho y ya ha demostrado en la práctica que realmente sirve. Es decir, generar estos recursos y que sean nuestros. Es decir, que no se vayan con las transnacionales. Que el 82% de lo que se genera como valor se lo lleve la transnacional y solo nos quedemos con el 18%. El 100% del excedente en hidrocarburos es nuestro y eso ha servido para generar un modelo de desarrollo diferente, por lo menos contestatario, a el común denominador de los otros países. Lo que nos ha blindado para muchos efectos de shocks externos que ya hemos, varios problemas financieros que ya hemos podido respaldar de manera totalmente, digamos, importante sin tener los efectos que se han causado en otros países. Por lo tanto, la respuesta creo que es la profundización del modelo. Hay que ver estos sectores como el sector de minería. Ciertamente el tema de ver lo que se llama la economía informal es importante, pero va a ser importante también que tengamos cómo generar condiciones para que las personas, para que el pueblo en general pueda también incorporarse a este tipo de economía. Yo no la llamaría informal, pero bueno, es otro tipo de economía, ¿no es cierto? Pero también tenemos que darle las mejores condiciones sin duda. Y esto va a ser a partir de generar acumulación de valor y esa acumulación de valor la vamos a poder generar a partir de nuestros recursos naturales, y estoy hablando del litio y de la minería específicamente. Buenísimo, muchas gracias Roxana. Doctor, una síntesis, un par de minutos. Yo diría que lo que necesitamos en primer lugar es diálogo, necesitamos una comunicación convincente del gobierno, que no sea punitiva, sino que sea más bien de generación de indicadores y orientaciones que le den más confianza a la gente sobre un futuro que hay que afrontarlo con todas sus dificultades, pero en una concertación que no deje a nadie atrás y más perjudicados de lo que estaba ya desde antes. Por lo tanto, mejor comunicación, acceso a la información verídica, saber que en materia de inflación, de precios, etc., los agentes pueden ser de una gran reacción nerviosa, atizada además por rumores que generan temores y generan conductas que después pueden ser perjudiciales para todos porque se generalizan los rumores. Hay que evitar los rumores, pero eso no se hace mediante castigos y mucho menos mediante amenazas de encarcelamiento. Lo que se hace es generar confianza, hay una cantidad de dinero que ha conseguido el gobierno en estos últimos días y eso puede alcanzar también para ir atemperando las cosas. Hay varios mercados de divisas en el país, hay mercados absolutamente ilegales, delictivos, donde circulan dólares, donde circulan bienes suntuarios. Hay divisas que están atesoradas en los hogares y en ciertas empresas por previsión. Hay que hacer que la banca reaccione correctamente, que atienda todo lo que pueda atender y dejar que poco a poco también se alimenten a las casas de cambio, que en este momento no están vendiendo dólares, están comprando. Cuando uno va a las casas de cambio, pero esas no hacen el tipo de cambio promedio. Estos están especulando en chiquito, con 10.000 dólares máximo que maneja cada una de ellas, pero yo diría hay que fortalecer la confianza de la gente en que no hay por delante ningún cataclismo y que todos salimos remando juntos y estamos en el mismo bote. No tiene sentido pelearse entre los que reman a la derecha y los que reman a la izquierda si estamos en el mismo bote que nos está llevando, en un oleaje que todavía no es peligroso. Los agradezco a los dos, ha sido realmente un placer. Roxana Señas, economista, doctor Jorge Greve, economista. Un placer tenerlos acá. Muchas gracias, gringo. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias, muchas gracias. Todo lo mejor.